El Centro de Emergencias Médicas desde el 31 de diciembre hasta hoy lunes 2 de enero atendió a 220 personas. Los profesionales de este centro asistencial celebraron el descenso de hasta casi el 50% de las estadísticas durante los festejos de Año Nuevo. Las estadísticas de ayer se confirman hoy. Hay una tendencia a mejorar extraordinariamente nuestras cifras que en otros momentos fueron dramáticos. Cuando se crea conciencia se tiene resultados y esto no es una labor mía ni de emergencias médicas sino de todo un grupo de gente, policía, Ministerio de Salud, municipalidades y fundamentalmente ustedes la prensa. La cantidad de atendidos el año pasado fue de 430 pacientes y este año tuvimos 220, la mitad. accidentes de tránsito tuvimos alrededor de 105 el año pasado sumando ambos días y sin embargo en este año tuvimos 37 ayer más hoy otros tantos que suman 71. Hay una disminución categórica en los accidentes y lo más llamativo porque es una de las epidemias que como ustedes saben más nos preocupan los accidentes de moto. El año pasado hubo alrededor de 85 y este año tuvimos nada más que 24. Unas 10 personas, 5 de ellas niños, fueron atendidas por accidentes durante la manipulación de petardos. No se registraron casos por bala perdida en emergencias. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.